Ya tuvimos una primera mesa, son cinco mesas las que tendrá el Ayuntamiento de Puebla. La primera mesa fue precisamente en temas de seguridad, se les hizo el planteamiento de todo lo que se ha revisado y obviamente uno de los temas fundamentales es todo aquello a lo que es importante darle continuidad al ser desarrollos de la ciudad, al ser producto de los recursos de la ciudad y la administración escuchó y tomarán las debidas decisiones. Nosotros en el ámbito de seguridad seguimos trabajando con ellos, tuvimos la semana pasada otra reunión donde se tocaron temas sobre personal, todos los disponibles que tenemos en la secretaría. El día lunes una en academia en donde se trató precisamente todos los temas relacionados con el reclutamiento, con la formación inicial y con los nuevos cadetes que se están formando y que a ellos les tocará graduar y seguiremos teniendo todavía otras tres reuniones más estrictamente en temas de seguridad. Por lo tanto, tienen conocimiento de todo lo que hemos hecho y se ha priorizado todo aquello que consideramos que debe de tener continuidad.